Una cosa impresionante es que de la tierra salía un bonito pie de lirio y los lirios muy blancos, muy lindos, tenían en los pétalos, en oro, escrito. Monseñor John Clae nos cuenta una linda historia que resume lo que es el amor de la Santísima Virgen por los hijos que entregan con cariño aquello que tienen. La historia del monje Ave María. Hay un caso que es un caso que está en la leyenda dorada, el francés Legendre d'Oré, pero el original es del siglo XIII y es de un italiano, un frate italiano, no era un obispo italiano. El origen es italiano, el origen es italiano. Era una persona del pueblo que quiso ser monje y que entró para un monasterio. Entró para un monasterio, pero era tan poco inteligente, tan poco inteligente, que no aprendía nada. Le intentaban enseñarle Dios te salve María en latín Ave María y decían Dios te salve María llena eres de gracia y él entonces para repetir, repetía Dios te salve María o sea Ave María. Y le decían llena eres de gracia, llena eres de gracia, llena eres de gracia, pero haga la conjugación, Dios te salve María llena eres de gracia, pero llena eres de gracia y se quedó un mes las clases y no salía de él. No conseguían sacarlo de Dios te salve María y el mestre de novicio ahí se quedó enojado y dijo, bueno, superior, no me da, no me da, porque no tengo paciencia, este hombre no aprende nada, no sale de eso. Era un problema y se quedó en la comunidad así. La voz baja, baja voz. Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María. Y la gente irritada con el monje, pero lo dejaron. Se fue el monje. Y en el día siguiente a su entierro, viene un hermano laico ahí, un hermano seglar, del monasterio, corriendo al superior. Y le dice, oiga, pasó una cosa misteriosa, venga, 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 a ver qué hay en la tumba de este monje. Los monjes son enterrados en la tierra pura, que no tiene tumba, pero sabían perfectamente por la tierra fresca y el sitio, etc., en donde había sido enterrado este pobre monje de Dios te salve María, que solo sabía eso, Dios te salve María, nada más. Y ven una cosa impresionante. Es que de la tierra salía un bonito pie de lirio. Y los lirios, muy blancos, muy lindos, tenían en los pétalos, en oro, escrito, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María. Y su vero se quedó muy espantado, es que cosa impresionante. Vamos a ver qué pasa. ¿Dónde están las raíces de este lirio? Y empezaron entonces a quitar la tierra, sacar la tierra para ver lo que pasaba. Y fueron, 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 fueron. La raíz salía de la boca del monje. ¡No, Dios te salve María! Era una manifestación de Nuestra Señora por el hecho de este monje haberse rezado durante no sé cuántos años Dios te salve María. Bueno, si Nuestra Señora reacciona así, con un monje que tiene esta devoción y que hace este empeño en decir Dios te salve María, Dios te salve María, ¿qué no hará con usted? Así pues, tengamos certeza de que aquello que entregamos a María con generosidad, ella lo convierte en pétalos escritos en letra de oro para que suban en agradable aroma a su divino Hijo. Recemos, pidamos, esperemos, confiemos en la mejor de todas las madres. ¡Gracias! 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 Amén.